¡Aaah! 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 Déjame ver tus heridas manos tus ojos una última vez el dolor es a Dios ¡Aaah! 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 Sentiste la sangre fría ¿Por qué dijiste que te asfixiaba? Cicatrices se endurecen mi piel los papeles cambian Cuando estemos frente a las cruces 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 ¡Aaah! 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 ... ... de la sangre fría porque dijiste que te asfixiabas cicatrices endurece mi pie los papeles cambian salinco 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 salinco